Para iniciar vamos a sacar una sola pieza de la bota grande. De la bota pequeña vamos a sacar dos piezas. Yo estoy utilizando dos colores diferentes, pero puedes utilizar un solo color. Del borde del gorro vamos a sacar dos piezas. Del triangulito del gorro vamos a sacar una pieza y le hacemos una puntada decorativa. Con nuestra carita también sacamos una pieza y le hacemos una puntada filete o decorativa. Con nuestro bigote sacamos dos piezas y también le hacemos puntada filete o puntada decorativa. Este borde mide 14 centímetros de largo por 4 centímetros y le pasamos una costura. Este es para el borde del gorro. Ahora nuestra nariz la surcimos y rellenamos. De este mismo tamaño puedes hacer la borla. Tenemos nuestros ojitos, una hojita decorativa y esta piedrita que la vas a poner al final del gorro. Para iniciar vamos a tomar nuestra pieza pequeña que va en la parte de arriba y la vamos a pegar con silicona fría o silicona caliente un borde de gorro. Esta va a ser la pieza que va a quedar en la parte de arriba. Aquí vamos a pegar nuestra carita. Se va a pegar a un centímetro de distancia del borde rojo. Ahora dejamos a un lado y vamos a tomar nuestra otra pieza pequeña y el otro borde de gorro. Esta vez el borde de gorro va en la parte de abajo. Por eso le aplicamos la silicona a él. De esta manera la vamos a pegar. Así nos deben de quedar nuestras dos piezas. Ahora colocamos una encima de la otra y pasamos costura en la parte de arriba. Una vez tenga su costura vamos a tomar nuestro borde de gorro y lo vamos a pegar entre la carita y el borde rojo. Aplicamos suficiente silicona para que no se nos mueva. Y lo vamos a centrar. Recuerda que la costura es la que debe quedar hacia abajo. Estos extremos los vamos a voltear y pegar en la parte de atrás para que quede un mejor acabado. Sujeta por unos segundos para que no se despegue. Así nos va quedando nuestro cubiertero. Ahora vamos a tomar nuestra pieza grande y la vamos a colocar en la parte de abajo. Y vamos a pasar costura tomando las tres piezas. En los laterales, las tres piezas y todo el contorno de nuestra botica. Tomando las tres piezas. En la parte de arriba no se va a pasar costura. En la parte de abajo yo utilicé color rojo y en los laterales arriba utilicé blanco. Así nos va quedando nuestro cubiertero de hermoso. Para nuestra carita vamos a aplicar un poquito de rubor. Le aplicamos suficiente para que quede rozagante. Ahora vamos a colocar nuestro hermoso bigote. Colocamos nuestra nariz. Nuestros ojitos. Si deseas puedes utilizar ojitos adhesivos. Tomamos nuestro triangulito del gorro y lo pegamos en la parte superior. Esta piedrita es la que yo voy a utilizar como si fuera la borla. Pero si deseas, haces una borla del mismo tamaño del de la nariz. Y esta hojita que también te la vamos a dejar en nuestro molde, se la vamos a colocar aquí. Mira que hermoso nos queda. Le puse este detalle de unas hermosas y pequeñas cejas. No olvides que los moldes son gratis. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Le des un like y dejes tu comentario. Chao, chao. Chao, chao.